Hola, soy Víctor Toscano. Estoy grabando este video para preguntarte si tienes un plan de vida o solamente te estás dejando llevar por la corriente y estás consciente de que puedes terminar en cualquier lado o por el contrario, estás preparando muy bien tu futuro hacia dónde quieres llegar. Porque he visto a muchos jóvenes que no tienen un rumbo, no tienen un motivo, un sentido en su vida y eso sinceramente me ha hecho sentir un poco mal ahora que he estado trabajando con ellos. Me gustaría realmente encontrar la manera de poder inspirarlos, de poder motivarlos a que dejen de vivir una vida así, sin sentido, llena de vacíos, sin un plan a futuro. ¿Qué traes, amigo? ¿Cómo estás, hijo? ¿Qué onda, carnal? ¿Qué hubo? ¿Cómo estás, eh? Muy bien. ¿Qué milanesas? ¿Qué no te ves, hijo? ¿Cómo andas, carnal? Pues aquí un tanto ocupado, haciendo videos. Los videos, sí. Sí, pues tratando de inspirar a los jóvenes que no se dejan. No la hagan. Sí. ¿Eh? ¿A poco no se dejan? No. Está cañón, está cañón. Me caigues, hijo, me caigues. Sí, pues más que tratamos de usar todas las herramientas para que ellos se motiven, hagan sus metas, las alcancen. ¿Por qué será que los jóvenes hoy en día no parecen tener una visión al futuro? Y, híjole, carnal, fíjate que es una pregunta bien chida y bien intensa. Y yo creo que hay varios factores, pero uno de esos es el más importante y muchas veces tiene que ver con el autoestima, carnal. El autoestima, carnal, también el que se quieran, el que se amen. Eso es una razón fundamental. El amor y sobre todo también el medio en donde te rodeas, carnal. Porque, mira, una filosofía de vida, hijo, apúntela, guáchela bien. El medio te absorbe. El medio te absorbe, carnal. Entonces, muchas veces ese medio en el que estás metido es el que o te baja por los chiscos, carnal, o te potencia cada vez chido hasta la luna, hijo. Entonces, mucho tiene que ver, te digo, con el contexto, pero yo voy más al fondo. La raíz tiene que ver con ese amor que tú te tengas. Ese amor que también sientas de la gente que te acompaña, como tu familia, como tus seres queridos, carnal. Porque cuando tienes eso, pa' arriba, pa' arriba vas. Oye, me da la impresión de que tú eres capaz de ponerte en los zapatos de los jóvenes. ¿Acaso has vivido alguna experiencia o has estado en su lugar? O sea, Wilson, hijo, por supuesto. Mira, he vivido acá experiencias machinas y sobre todo también han sido bien, bien, bien dolorosas, carnal. Porque, pues en alguna ocasión acá mi jefecita se me enfermó, hijo. Se me enfermó. Y la nota es que, mira, yo era como muchos carnales que nos están viendo ahí en la pantalla que decían, pues aquí mis chicharrones, truena, carnal. Aquí me valía sombrilla todo, hijo, todo. La escuela, carnal. Mi propia vida me valía sombrilla, maestro. Pero cuando pasó eso de mi jefecita, me hizo sentir muy mal, carnal. Eso de mi jefa se puso muy grave. No nos alcanzaba ni para las medicinas, hijo. Ni siquiera para esas que son las del doctorcito acá, gordito, ni para esas, carnal. Entonces eso fue lo que me hizo despertar y salir del huevo del dinosauro. Y decir, tengo que hacer algo ahora por mi jefa, pero también por mí. Entonces esa situación fue la que me ayudó a potenciarme, a salir adelante, carnal. Oye, ¿y tú crees que esto de tu historia nos puede ayudar a nosotros? ¿A la persona que nos está viendo a motivarnos? O sea, Wilson, hijo, ah, Wilson, porque en toda experiencia de vida, en toda experiencia de vida, siempre hay un mensaje oculto para ti, maestro, que tú puedes capitalizar para tu beneficio. Clarín. Ah, muy bien. Entonces se me acabó de ocurrir una idea. Ajá. ¿Por qué no me concedes una entrevista para uno de mis videos? Hola, hijo, ya estás. ¿Qué tal, me parece? Me parece. Tira la banda, carnal. Pues un gustazo. Muy bien. Un gustazo también. Ahí estuvimos el sábado para la entrevista. Hola, hijo. Ahí nos whatsateamos o nos chateamos. Tú me dices, carnal, tú me dices lo que hacemos. Ahí te mando un mensaje. Hola, hijo. Cuídate. Nos vemos. Ahí nos vidrios. Hola, soy Víctor Toscano. Y en este video tengo un invitado muy especial para ti, que aceptó concederme esta entrevista. Y él tiene un mensaje muy importante que transmitirnos, sobre todo para ti, que no tienes un rumbo de vida bien definido, que no estás trabajando en tu proyecto de vida. Él nos va a ayudar. Su nombre es Filomeno. Bienvenido a esta entrevista. ¿Qué tal, hijo? Pues un gusto nuevamente saludarte, carnal. Saludos a toda la banda que nos está viendo allá del otro lado de la tele, hijo. Sí. Bueno, Filomeno, entinos. ¿Cuál es el problema que las personas, los jóvenes tienen para darle un rumbo a su vida? ¿No sientes como que se están perdiendo en placeres que no tienen trascendencia? Fíjate que sí hay mucho de eso, carnal. Y no quiere decir que el placer no sea bueno, pero hay que saber diferenciar, carnal. También, mira, porque muchas veces creemos que la fiesta, que el tomar, que el cigarrito es todo y que toda tu vida gira en torno a eso. Pero no es cierto, carnal. Y con eso no estamos diciendo que no lo hagas. Pues claro, es parte de la vida también pasarla chido con la palomilla, con la banda, hijo. Y también, claro, pues alguna copita y todo. Sin embargo, donde perdemos acá la noción del por qué lo hacemos, tiene que ver con eso que tú eres, carnal. Porque muchas veces, por querer complacer a los demás, es donde caemos en todos estos placeres que tú acabas de decir, carnal. Cuando lo primero que tienes que hacer es complacerte a ti mismo. Y con eso me refiero a lo que tú quieres lograr en tu vida. Pero ahí está otro punto importante, hijo. Que como muchas veces acá los carnal, los jóvenes, no lo tenemos claro, pues es donde la puerca le torció el rabo y ya vale un gorro todo, carnal. Sí, porque nos enfrentamos al rechazo social, ¿no? Y por eso, por querer complacer a nuestro grupo, hacemos cosas que no son nuestras. Ahí es donde nuestra autoestima decae, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Fíjate, tocaste un punto bien machín, carnal. El querer complacer a los demás. Mira, nosotros somos seres sociales por naturaleza, hijo. Y a Wilson queremos estar o tenemos esa necesidad de formar parte de un grupo, ¿no? Inicialmente con la familia, hijo, eso es nuestro grupo. Y luego, por ejemplo, acá con los compas en la escuela, allá cuando le chambea, pues también. El ser humano tiene ese sentido de pertenencia, carnal. Pero muchas veces en ese sentido de pertenencia es donde nos encontramos con todo eso, ¿no? Con camaradas que dicen, ah, pues vente para acá, hijo, acá, chida la vida, chido, liro todo. Y le pisteamos bien sabroso. O por el otro lado, ¿no? Compas que también se ponen las agujetas y dicen, en el carnal, vamos a hacerlo bien, ¿no? Por un lado, pues nos divertimos, pero por el otro lado cumplimos con nuestro deber, en este caso, como de estudiantes. ¿Qué podemos hacer, carnal? Mira, primero que todo, yo te digo, hijo, ya a todos los compas que nos están viendo, si te rechaza la sociedad o los compas, esto es porque entonces no eran realmente compas, hijo. Alguien que te quiere, carnal, alguien que te estima como tu compa, hijo, te va a entender. Te va, se va a poner también en tus zapatos, hijo, y él va a saber perfectamente que si a ti no te gusta algo, te va a respetar, carnal. Y aquel vato que te dice, no, pues es que si no entras, si no haces esto, si no eres de esta manera, no formas parte del grupo, es porque no es una, no está siendo empático contigo. Es decir, que no se está poniendo en tus zapatos y no te está reconociendo como ese chavo, como esa chava que realmente es. Entonces, carnal, aunque suene, aunque suene grueso, hijo, aunque suene grueso, pero es la neta, carnal, es la neta. Mira, es mejor ser rechazado por un grupo al que tú no pertenezcas, al que, el que te diga, no, pues es que si no haces esto, o si no te portas, si no, si no le lanzas los huevos acá a la casa del vecino, no le entras a la banda. Pues es mejor, carnal, ¿no? Y muchas veces es, es duro. Y ahí es donde justamente lo que tú dices, hijo, ¿no? Entra el, el estado emocional, la emoción irá, carnal, hacia abajo. Pero, pero déjame decirte algo bien importante. Tú también tienes esa oportunidad de conocer a otras bandas, a otros compas, que sean como tú, porque hay algo que es bien cierto. También, nosotros con nuestra forma de ser, atraemos a personas que son como por el estilo, carnal. Y ponte, ¿no? A lo mejor si tú eres acá bien pachanguero, bien fiestero, igual tus mejores compas son de la misma naturaleza. O por el contrario, ¿no? Igual si tú eres acá, estudioso, acá eres el matadito, el 10 en todas las mates, en todas las materias, tus compas más o menos son como del mismo estilo, ¿no? ¿No te ha pasado, mire? Sí, sí pasa. Entonces, ahí está, carnal, que, que nosotros con nuestra forma de ser de alguna manera atraemos y nos rodeamos de personas que son similares a nosotros, ¿no? Y eso, si realmente son nuestros compas, pues nos van a entender, nos van a querer así como somos. Y si no, pues es porque entonces, mira, pues la mera verdad, pues no lo están compartiendo eso que tú eres, ¿no? No lo están respetando, no lo están entendiendo. Y aunque te pueda doler, pues es mejor decir, ¿sabes qué, carnal? Hay unos vidrios cada quien pa' su casa, como dijo Berta, ¿no? Siempre alerta la de tres. Entonces, one, two, three, te pones alerta, carnal, y dices, no, pues acá mis compas sí me respetan como soy, ¿no? Me ayudan. Órale, chido, sigo con ellos. Y si no, pues con la pena. Puede ser doloroso, muy doloroso, eso sí. Pero es mejor que, que te rodilles de, de, de otras personas, carnal. ¿Por qué? Porque si no, mira, hay algo que es bien cierto. También mucho de tu éxito personal, hijo, de tu éxito personal depende del tipo de las personas con las que te rodees, ¿no? Y dicen que en cinco años, por ejemplo, tu éxito depende de los cinco carnales principales con los que te rodeas, carnal, ¿no? Sí, no, si quieres volar como las águilas, no nades con los patos. Ahí está. Hace la ley en la semana. A Wilson, ahí, mi compa Vic lo dijo de la mejor manera, mucho más claro, no pudo quedar, entonces, pues tú busca con quién, ¿no? Y, y tú vas a verte juntas con esos, te van a entender, te van a respetar, y si no, pues no era compa y, con permiso, ni modo, carnal, pero pues así es esto. Sí. Y depende de ti también, carnal, ¿no? Depende porque igual le dices, dale, total, me vale gorro, pero bueno, ya es decisión tuya también, maestro, ¿no? Sí. Ahora cuéntanos, tengo entendido que tú te dedicas a inspirar a otros jóvenes. Me da mucha curiosidad, ¿qué fue lo que te inspiró a hacer eso? Ah, carnal, pues, precisamente lo que, lo que era la vez pasada que nos encontramos, te, te dije, que, que pues yo era acá, pues, un donado, hijo, mira, acá mis chicharrones tronaban. Ya, me decían, me decían el Maradona, hijo, y no precisamente por futbolistas, sino porque me creía el Dios, ¿no? Y acá las menurras me las traía azotando las banquetas, ¿no? Le decían, pues, qué tranza, hija, ¿no? Y llegaba yo y decía, pues, aquí huele la ciudad, pues, a la banda, hijo, a la banda. Y me pasaba molestingando a todo mundo, carnal, a todos, pues, te digo, el Chiras Pelas también me decían, ¿no? Pero, pero, te digo que eso que le sucedió a mi jefa fue lo que me hizo reaccionar, hijo, porque yo la veía ya sufriendo, carnal. Y aunque uno sea gandalla, sea medio, ya, pues, yo era así, carnal, gandalla, me valía el gorro la escuela también. Pues, aunque yo era así, hijo, pues, tengo corazoncito. Entonces, lo de mi jefa, lo que le sucedió a ella, que se enfermó bien gancho, carnal, y no teníamos vano ni siquiera para las medicinas del gordito ese doctorcito que baila afuera de las farmacias, ni siquiera para esos, y entonces yo dije, el carnal, tienes que hacer algo, tienes que hacer algo, ponerte las agujetas, en ese caso, para ayudar a tu jefa. ¿Cuál fue mi sorpresa, carnal? Que cuando yo quise ayudar a mi jefa, en el proceso, hijo, me fui ayudando a mí mismo. Y eso fue lo que me motivó. Entonces, yo salí adelante y dije, acanijo, si al Filomeno le pasó eso y pudo salir adelante, se pudo poner las agujetas, ¿qué puede pasar acá con los otros compas, que son los más decentes que uno, no? Sí. Eso fue lo que me motivó, carnal, te dije, lo logré, yo pude, siendo Filomeno, así como me ves, carnal, siendo yo acá el Filomeno, ahora imagínate lo que puedes lograr tú, carnal, que estás viendo del otro lado, ¿no? Sí. Eso fue lo que me motivó, y compartir una experiencia de vida que dije, a ver, carnal, las cosas pasaron así, y aquí salió este aprendizaje, ese mismo aprendizaje, tú que me estás viendo, o los chavos acá que van a las confes, pueden aplicarlo, ¿no? Y dicen, acanijo, pues yo estoy pasando por algo similar, entonces, ¿qué puedo aprender de eso? Pues que el Filomeno le hizo de esa manera, o me sugieres hacerlo de esta otra, pues órale, carnal, aplícalo en tu vida. Eso fue lo que me motivó, no quedarme con la experiencia personal, sino poderlo llevar a los demás compas, porque yo pienso que de eso se trata la vida, ¿no? Que con los conocimientos que tú tienes, tu experiencia, tu aprendizaje, no te lo guardes, carnal, ¿no? No te lo guardes, sino, pues, serías como un libro allá rumbado, hijo. El libro tiene una finalidad, y es ser leído y ser compartido. Entonces, las experiencias de vida, en este caso a mí, que me ayudaron, pueden ayudar también a los otros compas, y eso fue lo que me motivó. Fíjate que me acabas de recordar otra frase que leí la semana pasada, que dice que el éxito no es cuánto tienes, sino cuánto eres capaz de dar. Exacto, hijo. Y has dado en ese punto, porque dices que la clave está en compartirlo. Agüizo. El objetivo es compartirlo. ¿Cómo defines el éxito? ¿Cómo te consideras una persona exitosa? Mira, carnal, hay una definición que me gusta mucho del éxito, y yo pienso, porque definiciones también podemos encontrar varias, ¿no? Digo, pues acá los compas que se dedican a los números, las finanzas, ¿no? O acá los galanes, pueden decir, yo soy exitoso, si tengo a tres nenurras, ¿no? O si tengo un carrazo último modelo, eso pueden decir. Y hay muchas definiciones de éxito. Hay una que en lo particular a mí me gusta mucho, carnal, y dice, éxito es ser lo que tú quieres ser. Punto, hijo. Éxito es ser lo que tú quieres ser. El tema está, carnal, en qué quieres ser. Porque igual, hijo, tú puedes ser, por ejemplo, acá como la madre Teresa de Calcuta, acá como el Papa Francesco, carnal, ¿no? Que a lo mejor, digo, en el caso de la madre Teresa, que no tenía barro, hijo, o el padrecito allá que da la misa, que no tienen barro. Pero ellos son lo que quieren ser porque en lo que hacen, ayudan a los demás y se sienten bien con eso. Por el otro lado, pues tenemos el caso de gente, ¿no? El gran empresario, y las empresas, y muchas propiedades, y todo. Si para esa persona eso es ser éxito y se siente bien haciendo el éxito para él, pues chido. Entonces, por eso me gusta eso, porque éxito es ser lo que tú quieres ser. El tema central es, entonces, ¿qué quieres ser, carnal? Y la elección es tuya, hijo. Lo que tú quieres ser, no lo que los demás, los que te rodean, quieran que sea. Exacto, y muchas veces caemos en eso, y principalmente por el lado de la familia también, que eso es otro tema importante, ¿no? Que a veces la familia, obviamente porque nos estima, nos ama, pues nos quiere, pues somos escapas. ¿Qué no? Pues ahora, no, no. Y pues a mí también la jefa me decía, no, carnal, pues chapilome, ponte a estudiar esto, ponte el otro. No, yo decía, ay jefa, pues, veme, veme, ¿cómo me quieres sacar los números? Pues no, hijo, y además eso no me gustaba, ¿no? Por eso no le entra a eso, carnal. Entonces, es muy cierto, es ser lo que tú quieres ser, hijo, y no lo que quieran los demás. Sí, hay personas que estudian una carrera por el dinero que van a ganar, o porque su papá estudió eso, y a lo mejor no es lo que les nace. ¿Tú qué sugieres para que un joven diseñe un plan de vida que lo lleve a ese éxito que acabamos de definir? Mira, carnal, en ese sentido has tocado un pinto, un pinto, también, carnal, un pinto, punto, nada, no es cierto, hijo. No, un punto, un punto acá, central, bien machín. Porque hay muchos factores a considerar en una lesión, ¿no? En una lesión, sobre todo de carrera, hijo. Yo siempre he visto acá lo que, cuando yo estaba acá en la escuela, ya saben, ¿no? Que llega la maestra y dice, pues no, la rentación vocacional, ¿no? Entonces te presentan como dos alternativas, es lo que yo digo. Dos alternativas, una es, métete a estudiar algo que te gusta, lo que te viene, lo que te hace feliz, ¿no? Así seas pintor, así seas barrendero, así seas un médico, un ingeniero, un doctor, lo que sea, ¿no? Esa es como que una versión. La otra versión que yo he encontrado acá en la sociedad que nos dicen es, pues métete a estudiar lo que necesita el mercado. Que si el mercado necesita, por ejemplo, unos inges, tú vives acá en una ciudad donde hay mucha industria y necesitan unos inges, pues métete a estudiar inge, ¿no? Entonces son como las dos, las dos, este, barreras, no barreras, las dos orientaciones, ¿no? Que, que, que tenemos y que yo he visto en la vida. ¿Qué pudiera decirte yo, carnal? Que analice las posibilidades, que vea, sí, ve también qué necesita el mercado, pues a Wilson. Pero, ¿qué tal si dices, ah, pues me meto de inge, pero si eso no va conmigo, entonces, carnal, pues ese éxito a lo mejor no, no va a ser como tú lo esperas, carnal, ¿no? Porque igual estás dando algo que, que pues no, ni siquiera te gusta, a lo mejor no te enrola, no te, no te llama la atención, carnal. Entonces, mi sugerencia es, ve las dos opciones, estas dos grandes alternativas que tienes en la vida. Y siempre, siempre, mi recomendación es, alíñate con lo que te guste, lo que tú eres. Porque en cada, en cada uno de estos dos, eh, caminos, carnal, puedes encontrar lo que te apasione, lo que te haga sentir feliz y sobre ahí vas. Tú dijiste algo bien cierto, hijo, hay veces que, y yo tengo un compa, carnal, un compa, ¿no? Que quería, bien machín acá, los diseños, el triceratoc, desde primaria lo diseñaba acá, yo decía, ah, este carnal, ¿no? El Picasso en potencia, hijo, el Picasso en potencia. Y quería estudiar diseño, carnal. Y su jefe le dijo, no, mi hijito, diseño ni maíz, ni maíz oro, se va al derecho. Que sea un licenciado acá, machín. Y pues, también te iba a estudiar derecho, carnal. Y al poco tiempo, bueno, terminó la carrera, pero no la hizo, hijo, porque, pues porque no se identificaba del todo con esa carrera, hijo. Porque veía que no era lo que le apasionaba, entonces, por eso siempre mi sugerencia es, ve lo que te gusta, lo que te sientes bien en lo que fluyes. Y un punto importante, carnal, que los demás lo reconozcan también. Ahí está, cuando la gente te dice, mira, hijo, el video es chido para bloguear, ¿eh? Para tener acá su videopodcast, ahí está. O a lo mejor te dicen, no, pues me caigo, ¿eh? La pancha, hija, la pancha es buena para la cocina. Y la reconoces. Entonces, si tú logras alinear, hijo, lo que te gusta a ti, lo que te apasiona, lo que te llena, y ves que los demás te lo reconocen, que dicen, me cae, el big es eso, la pancha es eso, yo digo que es cuando vas en el camino ideal. Sí, oye, pero también hay gente que siempre va a estar molestando, no le vas a caer bien a todo el mundo, entonces tienes que filtrar también ciertas críticas. Sí, 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 sí. No hay gente que le va a dar envidia, que te está yendo bien, que te va a decir que no sirves para eso, cuando en realidad tal vez sí. Eso es cierto, y es importante, carnal, mira, nadie es monedita de oro, hijo, nadie es monedita de oro. Yo como Filomeno, hijo, pues a algunos les queré bien, a otros compas me dicen, ah, Filomeno, ¿qué haces aquí, hijo, les vete, no? Y eso es bien cierto. El punto ese de filtrar, no, también los comentarios, las críticas, que son buenas, claro que son buenas, carnal, tú recibelas, óyelas, no, óyelas, y tú ve, ve escogiendo, carnal, esto me funciona, esto no me funciona, y órale. Y sobre todo, escucha tu propia voz, ¿no? Escúchalo detrás de los demás también, pero atrévete a darle más peso, más importancia a tu propia voz, ¿no? Aunque los demás digan, no, es que ese big, no, 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 como dicen, que les da envidia. Si tú estás enfocado y dices, esto es lo mío, pues hazlo, hijo, hazlo, atrévete, ¿no? A lograrlo. Oye, algo muy importante también, hay que atreverse, como dices, a practicar, a involucrarte en otro tipo de actividades, porque yo no puedo saber si algo me va a gustar o me va a ir bien, si no me atrevo, si yo, yo me dedicaba a otra cosa, si yo no hubiera empezado a grabar mis primeros videos, no hubiera sabido que esto me apasiona. Claro, Cardal, y has tocado otro punto, eres una piolita, la verdad, la verdad, es que el big es el que nos gusta compartiendo, es esa inspiración. Claro, muchas gracias, Cardal, muchas gracias, y es bien cierto porque, irá, yo siempre he dicho, la mejor manera de aprender es viviéndolo en carne propia, ¿no? Porque, irá, tú puedes escuchar, ¿no? Es que te va a ir bien, es que no te va a ir bien, pero muchas veces esos comentarios, algunos vendrán de personas, ¿no? Que efectivamente a lo mejor han tenido una experiencia relacionada, pero en la mayoría vienen de personas que a lo mejor nada más por oídas o que ni conocen del todo, ¿no? Entonces, yo siempre digo acá, tú como chavo, como chava, pues aprende en carne propia, y si la cajeteaste, pues no importa, porque ya aprendiste, te atreviste a vivirlo, y eso es importante, es mejor, Cardal, que tú te atrevas a vivirlo, y lo aprendas, y logres una experiencia en eso, y ya dices, esto es lo mío, esto no es lo mío. Y sobre eso, a seguir, o cambiar el rumbo, que también es válido, ir a Cardal. Hay muchos casos de personas exitosas en la actualidad que les ha pasado así. Gente, periodistas, de los reconocidos, acá, a los que ves a las 10 de la noche, hijo, acá en la nacional, ¿no? Gente de ese nivel, hay uno, acá el bigoncito bien chido, me acuerdo que una vez dijo a ese compa, pues yo estaba dedicado a otras cosas, ¿no? Pero no me llenaba, no me apasionaba. Entonces, me empezó a llamar la atención acá al periodismo, y se metió, y vio que eso era lo que realmente le gustaba, lo motivaba, y lo hacía sentirse bien. Y por ahí se encaminó, y fíjate, lo que ha logrado, ¿no? Ser acá, pues el machín de las noticias en la noche. Y a eso voy, a que te atrevas, a que lo vivas, experiméntalo. Esto es lo mío, chido liro, por ahí le sigo. Esto no fue lo mío, ponte las agujetas, cámbiate, rediseñas, y sigues por el otro camino. El chiste es que no te quedes sentado, carnal. Sí. Oye, a ver, ¿qué opinas de esto? De esto que estás hablando, yo tengo una teoría de que si una persona hace lo que le gusta, le va a ir bien. Porque para destacar en una carrera tenemos que dar todo nuestro esfuerzo, tenemos que dar toda nuestra perseverancia, ser constantes, ir más allá de nuestros límites, y eso solo se puede lograr si estás en algo que te gusta. ¿Qué opinas? ¿Es cierto esto? Es completamente cierto, hijo. Yo estoy completamente cierto. Porque si estás haciendo algo que, pues, nomás te incomoda, no te gusta del todo, pues tú te sientes frustrado. Y así vives, frustrado, amargado, lastimándote, hiriéndote tú solo, ¿no? Todo lo contrario, si haces lo que te gusta, pues también las mismas puertas se van abriendo, hijo. Los caminos se van abriendo. Y sobre todo lo que me gusta acá, bien chido, Liron, es que tu esencia como persona, como chavo, como chava, es la que fluye, ¿sabes? Y eso es lo machín porque, como los pintores, hijo, ¿no? O los artistas acá que dices, chale, ¿no? Y los ves ahí en las calles, ¿no? En el centro. Y ellos disfrutan, les apasiona hacer eso. Y les va bien porque ponen su talento al servicio de los demás. Y de eso se trata, hijo. Que tú lo que te guste, lo que te apasione, ese talento que tengas, no solo te lo quedes tú, sino que lo pongas en acción y sea al servicio de los demás. Por eso es que yo también concuerdo contigo en que te va bien porque lo que tú eres, tu esencia como persona, o sea, esencia acá me refiero a chido profundo machín, la esencia como tal de ser humano, es lo que pones al servicio de los demás. Y cuando tú das, recibes. Sí. Muy bien, entonces, déjame ver si puedo hacer un pequeño resumen de lo que nos acabas de decir. A Wilson, hijo. Nos dices que seamos auténticos, que no tratemos de complacer a los demás. No, 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 sé tú mismo. En primer lugar. Sí, claro. Eso elevará nuestra autoestima. Ya nos vamos a conocer, vamos a saber qué es lo que queremos en la vida. En base a eso podemos diseñarnos un plan. Elegir una carrera, a lo mejor ser comerciante, meterte a hacer negocios, ser artista, ser deportista. Ahora, porque lo que realmente te gusta es lo que tienes que hacer y ahí vas a destacar por ese amor propio. Claro, hijo. Claro, y como carrera que tienes, ¿no? Hablamos también, dijiste que la persona se atreviera. Ah, Wilson. Que hiciera que se inscribiera a clases de teatro, de baile, de música, que fuera a clases deportivas, que experimentara un poco para que descubriera lo que le gusta porque si no, no puede saberlo, ¿verdad? Exacto. Yo pienso que esa es la mejor manera, ¿no? Más allá de leerlo en un libro que te lo platique alguien, cuando tú lo vives, tienes la experiencia, ¿no? Es como cuando te cuentan una película, hijo. Te dicen, no, es que esta película está bien chida. Y llega otro compa y te dice, no, ni la voy a saber, es una porquería. Cuando tú vas a verla, ya tienes la decisión personal. Es lo mismo, hijo. Sí. Y a ver, ¿qué te parece? Todo esto, si lo combinamos, lo podemos centrar a una acción que tú que nos estás viendo puedes tomar en este momento para alcanzar ese plan, esa vida que has diseñado. Y es, ya sabes lo que quieres, eres tú mismo, tú mismo lo deseas, no estás complaciendo a nadie más, entonces buscas un modelo a seguir. A alguien que ya logró eso, a lo mejor quieres ser un artista reconocido, busca un pintor muy famoso que te pueda guiar. Claro, a Wilson, porque cuando tú buscas a esa persona que destaque, como dice acá mi compa el big pintor, el ingeniero y eso, el proceso de aprendizaje es mucho más rápido. La curva también se acorta porque ves lo que ese compa, lo que esa persona hizo y tú lo vas imitando a tu estilo, no vas siguiendo sus pasos, carnal, ¿no? Es como que aquel compa te dice, pues yo hice esto y me funcionó, yo no hice esto y no me funcionó y así, entonces te va orientando. Cuando tú tienes así un modelo a seguir, lo que haces es, te digo, acortar la curva de aprendizaje, pero a tu propio estilo, ¿no? Entonces te puedes salvar también de muchas caídas, por supuesto también, ¿no? Y eso hace que tú fluyas mucho más rápido, avances más seguro también hacia el otro camino porque dices, pues este compa lo hizo de esta manera y lo logró. Pues yo puedo seguir un camino ya trazado, ¿para qué invento el hilo negro? Sigo un camino trazado, ¿sí? Y a lo mejor tú te estás preguntando, bueno, ¿y qué pasa si esta persona que ha tenido mucho éxito no me quiere ver, no quiere platicar conmigo, compartirme su experiencia? Bueno, tenemos libros, tenemos personas que graban videos, blogs y podemos aprender de alguien aunque no lo conozcamos en persona, ¿cierto? Es cierto, pues la mejor manera, ¿no? Como tú has dicho también es a través de un libro, por supuesto, porque en los libros está la sabiduría de muchos compas que lo han logrado. Y las grandes personalidades, hijo, te abro acá, chido libro, ¿no? Las grandes, hijo, son las que precisamente se atreven a compartir y te dicen, mira, Cardal, yo le hice así o yo no le hice así. Y lo ponen en sus libros, ¿no? Entonces ahí tú acércate a la sabiduría. Y por supuesto, si logras tener ese contacto acá, machín interpersonal, acá de compa a compa, face to face, no de Facebook a Facebook, sino de cara a cara, Cardal, pues todavía mucho mejor, hijo. Sí, 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 sí. Los cursos, como tú dices, también, Cardal, ¿no? Y algo bien importante, cuando tú tienes claro hacia dónde vas, las personas que llegan a tu vida, personas que te van a ayudar, hijo, a llegar a esa meta. Las puertas se van a ir abriendo, los caminos también. Cuando tienes esa claridad y dices, hacia allá voy, hijo, ese es mi destino, esa es la meta, las cosas se van dando también. Cuando el alumno está preparado. El maestro aparece, Cardal. Y ese es bien cierto, hijo, es bien cierto, ¿eh? Tú, Big, lo has experimentado, Cardal, yo también lo he experimentado. Y tú atrévete, ¿no? Cuando estés listo acá como alumno y dices, órale, o sea, allá voy, vas a ver que los profes, tus maestros aparecen. Sí. O Wilson. Y fíjate que tú pudieras ser un modelo para algunas personas. Ahora, alguien que se puede identificar contigo, con el éxito que has tenido, y si quieres poner en contacto contigo, o quieras saber más de ti, tengo entendido que das conferencias. Ah, eso es un hijo. Pero no eres solo, este. No, no, no. Cuéntanos un poco de eso. Sí, la, Cardal, pues ustedes, como decíamos, ¿no? A mí me gusta compartir un mensaje acá con los chavos, ¿no? De éxito estudiantil, de valores, de motivación, de superación personal y compartirlo. Y como tú bien lo dices, la verdad es que yo no lo hago solo, Cardal. Yo, no, yo me apoyo también acá de un compa, es mi primo, y se llama Carlos, Cardal. Se llama Carlos. ¿Qué te parece si ahorita lo presentamos? Para que, este, pues también acá Carlos nos comparta que, eh, que lo que hacemos él y yo como un dúo dinámico, Cardal, ¿no? Carlos. Excelente, pues dile que venga. Órale. Para cerrar la entrevista con él. Me parece perverso también. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ti, hijo. Hoy te hablamos con él. Le llamo a mi primo. Nos vemos. Muy bien, pues aquí tenemos al amigo de Filomeno, Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, amigo Víctor, bien, ¿y tú qué tal? Excelente. Gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes también. Sí, tuve la fortuna de entrevistar a tu primo Filomeno, muy bueno para, para conectar con los jóvenes, y eso me encanta. Ok, sí, bueno, tiene una particularidad que precisamente, esa manera también tan directa, tan graciosa de decir las cosas, es lo que lo ha ayudado precisamente, como tú dices, a crear esa empatía con los jóvenes. Sí, entonces, cuéntanos un poquito de lo que han estado haciendo él y tú, qué proyectos se tienen en mente ahorita trabajando. Así es, mira, lo que hacemos Filomeno y yo, Filomeno, como te decía, es mi primo, es dar conferencias, conferencias inspiracionales principalmente para jóvenes. En los temas de liderazgo, motivación, superación personal, cómo hablar en público, estabilidad tan importante, también, ¿no? Éxito estudiantil, por supuesto, ya seas alumno de preparatoria, de universidad, etc. Entonces, ¿qué hacemos? Hemos creado, la verdad, una dupla, ¿no? Yo, como Carlos, empiezo la conferencia, empiezo a hablar del tema, y en un momento invito a Filomeno. Entonces, entra Filomeno, comparte sus experiencias personales, sus vivencias, y en esa vivencia, en esa manera de decir las cosas tan particular de él, es donde transmitimos el mensaje, precisamente, ¿no? A través de la diversión, del movimiento, de dinámicas, de una cuestión muy lúdica, como lo tiene Filomeno, es donde integramos el mensaje. Entonces, lo hacemos de manera conjunta. Y no solo Filomeno, también invito a otros amigos míos, ¿no? Está, por ejemplo, François, es un amigo que es una especie como de entre mago y un poco de clown. Y él es, su característica es que, de repente, como que se desespera, ¿no? Entonces, quiere hallar la solución a los temas, ¿no? Y también lo invito, y a Don Miguel. Don Miguel es mi tío, así como tengo mi primo Filomeno. Don Miguel es mi tío, y él es el personaje más como un tipo Quijote, que te da una perla de sabiduría, y es más pausado. Entonces, con estos tres invitados, es como realizo las conferencias para los jóvenes, principalmente, en los temas de inspiración. Excelente, muy creativo. Y bueno, tú como Carlos, creo que compartes el mismo mensaje, la misma idea, el mismo ideal de Filomeno. Ah, por supuesto. ¿Qué nos aportarías a este tema para complementar lo que nos dijo y para cerrarlo? Claro que sí. La cuestión, por ejemplo, de trazar tu plan de vida, eso es muy importante, porque a veces no nos enseñan, ¿no? Normalmente en la escuela o en algunas familias no nos enseñan, no nos dicen, ¿y qué quieres ser? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y hacia dónde vas? La realidad es que en muchos de los casos no. Entonces, tú como joven estás en la etapa ideal, ideal, es perfecta, para que vayas clarificando eso que tú quieres lograr. Como decía Filomeno, éxito es ser lo que tú quieres ser. Entonces, y no es frase Filomeno, ¿no? Es lo que dice la programación neurolingüística. El Filomeno lo retoma. Entonces, si tú defines claramente qué es lo que quieres ser, eso te va a ayudar a que vayas trazando tu plan de vida. Y en todos los sentidos, en la cuestión personal, profesional, social, familiar, de pareja, ¿no? Entonces, tú vas alineando eso, ¿cómo me veo? ¿Cómo me visualizo? ¿Quién quiero ser en dos años, en un año, tres años, cinco años, diez años? Y con base en eso, lo importante, las acciones, ¿no? ¿Qué plan vas a escribir? Y es importante, ¿no? Escríbelo para que no se quede aquí en la memoria y se te olvide. Si no, escríbelo. ¿Qué plan vas a seguir? ¿Qué acciones concretas? Y en qué plazo los vas a hacer, ¿no? Por ejemplo, en dos meses, mi objetivo es esto. Un objetivo a corto plazo que te va llevando a uno de mediano y a uno de largo, que finalmente es lo que tú quieres ser. Entonces, para resumir, aprovecha esta etapa que estás viviendo. ¿Qué es lo ideal? Es perfecta porque como jóvenes tenemos muchísimas ventajas. Y una de esas es que en este momento te puedes equivocar. En cualquier momento de la vida también, ¿no? Lo que dicen mucho los adultos, ¿no? Es que yo ya tengo 40 años, ya tengo familia, ya tengo responsabilidades, me cuesta más trabajo. Tú aprovecha que posiblemente no tengas todas esas cuestiones para que trabajes primero contigo mismo, ¿no? Y vayas hacia el logro de lo que quieres ser. Excelente. Aprovecha la etapa. Y si ya estás en una etapa superior, no importa. Claro que no. Siempre hay tiempo de volver a enderezar el camino, cambiar la ruta y diseñar esa segunda parte de tu vida que esté llena de éxito. Y muchos lo han logrado, incluso con esto que les decía hace rato. Tenemos casos muy concretos de personas, incluso hasta con familia, ¿no? Con hijos, esposa, que han arriesgado prácticamente todo. Y al final fue un caso de éxito impresionante. Y tiene que ver con ese atrevimiento que mencionaba también Filomeno a su momento, ¿no? Con el querer decir, ok, pues sí me va a costar, voy a arriesgar, ¿no? Y a lo mejor en este momento quizá la cuestión económica me puede perjudicar un momentito. Pero vale la pena el riesgo, lo voy a poder solventar en algún momento. Sí, entonces evalúas y hay casos maravillosos de personas que se han rediseñado a los 40, 50 años y que en este momento de su vida están gozándolo de una manera extraordinaria, ¿no? Y sobre todo eso que se atreven a creer en ellos mismos y decir, ok, estoy consciente, tengo familia, tengo hijos. Una responsabilidad muy fuerte y aún con eso lo puedo hacer. Y hay personas que lo han hecho. Y si alguien lo ha hecho y lo ha logrado, tú también lo puedes lograr. Muy bien, pues ahí está este llamado a la acción. No lo dejes en palabras, no lo dejes en tu mente. Si tomaste nota, toma esas notas y llévalas a la acción lo antes posible. Carlos, sí, lo menos me gustaría que nos dijera tus datos de contacto. Claro que sí. ¿Cómo te pueden analizar o aprender más de otro? Bien, la invitación que yo les hago es a que se conecten a mi página web www.carlosulaje.com www.carlosulaje.com Para que conozcan más estas conferencias. Ahí explico un poquito más los temas que imparto. Porque precisamente, como les decía hace un momento, ya dijo, invito acá a los personajes, carnal. Y son los que se meten acá con toda la banda, maestro, ¿eh? Son los que hacen las dinámicas acá, lo chido de la conferencia, ¿no? Para que se vuelva lúdica, interactiva. Y en eso, carnal, meter el mensaje de valor. Y, por supuesto, también en la página web puedes inscribirte al boletín, ahí mismo. Y ya, para que tengamos contacto más cercano, te paso mi correo electrónico, contacto arroba carlosulaje.com Contacto arroba carlosulaje.com Y en Facebook como carlosulajespeaker. Esas son las maneras de estar en contacto. Excelente, muchas gracias, Carlos. Y bueno, ahí están, para que te pongas en contacto con él. Muchas gracias por estar aquí, Carlos. Y Filomeno, muchas gracias a los dos. O sea, Wilson, carnal. El gusto ha sido mío. El placer también, carnal. Y acá también toda la banda que estuvo siguiéndonos acá en el video de mi compa El Vic. Muchísimas gracias por habernos seguido, maestros. Sí, y si te gustó este video, me gustaría que hicieras, por favor, tres cosas. Número uno, dale like aquí abajo al video. Número dos, déjame un comentario. Dinos cómo te tocó este mensaje. Queremos saber si te identificaste con el personaje, si te identificaste con Carlos o con Arno. O si por lo menos te llegó el mensaje. Y número tres, compártelo con tus amigos. Claro. Porque nunca sabes si a alguno de ellos le puede cambiar la vida, puede hacer una diferencia o le puede ser de mucha utilidad. Así es. Muchas gracias por tu atención. Y eso fue todo por este video. Vamos a estar muy en contacto. Y te veo la siguiente semana en mi siguiente video. Hasta la próxima. 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 Gracias por ver el video